En sillas, ya casi da tiempo. Venga, mi distinguido amigo Roger, la extraordinaria voz de Martín. Qué honor encontrármelo aquí. Voy a estar muy contento. ¿Sabes por qué voy a estar muy contento? Porque desde hace mucho tiempo quería tenerte en mi página. Bueno, ya te estuve en el día del matrimonio de mis sobrinos. Bueno, aquí estoy con mi amigo Rogerio Roger. ¿Qué me va a cantar, papi? Ahí está mi DJ. ¿Quién le va a cantar de ponerlo? Si usted quiera. ¿Cuál pista? ¿Cuál pista? Vamos a ver qué tenemos de pista. Esto es Animación en Vivo. Una de las mejores voces de Costa Rica. Va a estar en mi página. Vamos a tener el honor de tenerlo. Salúdame a toda la gente de Artistas Nacionales en Gordo Pégalo. Yo no sé cómo puede ser para el trabajo de Artistas Nacionales. Y aquí estoy, como siempre, en todo lado. En pie en guerra. En pie en guerra. Bueno, estamos muy contentos con él. Es un gran artista nacional. Uno de los extraordinarios. Aquí tengo a Rogerio Roger. Uno. La canción que les canto. La canción que les canto. La canción que les canto. Es un huevo maragosa. Es un huevo maragosa. Hay que estar bien atentos. Hay que estar bien atentos. A las cosas que voy a cantar. A las cosas que voy a cantar. Tienes que levanten la mano y moverla para los dos lados. Un, dos, un, dos, tres. La canción que les canto es un juego para gozar Hay que estar bien atentos a las cosas que voy a cantar Levantando la pierna izquierda y brincando con la derecha 1, 2, 1, 2, 3, 4, hasta la mano, mirando 1, 2, 1, 2, 1, hasta la mano, mirando 1, 2, 1, 2, 1, a ver, sáquelo Sáquelo, 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 sáquelo Sáquelo, sáquelo para afuera saca, 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 saca para afuera, mami, con todo el bolso a ver, vamos a hacer eso, que bueno 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 let's go a ver, ahora si vean que mami, vean que ahora si bajando pero con cintura como cuando esta haciendo aquello así, así lo vas a hacer ojo que bueno hay que escoger vean como se movieron vean como se movieron vean como se movieron vamos a ver vamos a ver vamos a ver la canción que es canto es un juego para gozar vamos a ver hay que ser divertido no 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 no